Qué fin de semana. En todo el país, pero en especial en La Habana, se han reportado un constante acto de protesta popular durante todo el fin de semana. Miles de personas han salido a las calles, pacíficamente, a exigir el fin del régimen, la salida de Díaz-Canel y que se les reponga la energía eléctrica y otras condiciones elementales de vida. A pesar de los apagones impuestos en el Internet por el régimen, los videos de las marchas y protestas han trascendido y también los informes de la represión desatada por el régimen. Esto no es un fenómeno aislado del fin de semana. Evidentemente, se trata de un pueblo cansado, saturado de los abusos y los discursos vacíos. Ya no creen en las promesas de ayuda. Están pidiendo la única solución posible. Que se vayan, que les devuelvan la libertad. Una de las manifestaciones que más impactó durante el fin de semana fue la que escenificaron los vecinos de la avenida 31 en el municipio Playa, que marcharon sin miedo, reclamando libertad y haciendo retroceder a los representantes del régimen cada vez que se los encontraban. Veamos momentos de esta protesta que nos impactó a todos. ¡Ay, qué emoción! ¡Bajanda! ¡Ay, qué emoción, Dios mío! ¡Y iban a ser de derecha! ¡Qué maravilla! ¡¿Qué maravilla?! ¡¿Qué maravilla?! ¡Bajanda o se van?! ¡Qué maravilla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué lindo, Luz! ¡Libertad! ¡Anda! Espontáneo y no pagado por el imperio. Y tal como ustedes vieron, se iban los de la moto, se iban. Miren, la mujer cubana siempre da la talla. Así nos dice un cubanazo que trabaja con nosotros aquí. Y ese ejemplo de esto está en el Guajay, en la zona del Guajay, a las afueras de La Habana, donde las mujeres dieron muestra de valentía al tomar las calles con la misma rama de los árboles que se habían caído durante la tormenta y no temer a las amenazas y violencia del régimen cuando cerraron las calles. Miren esto. Miren esto. Ahí, pónselo, pónselo. Pónselo. No, quiten nada. Miren esto. No, quiten algo renunçado. No, pónselo. Miren esto. Miren esto, ¡ay! Miren esto. Miren esto. No, 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 no. Ahí, ahí, para adentro, deja la gente que se defienda, vean. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Y precisamente en el Guajay somos testigos de otro acto valiente e individual. Este es un vecino que se plantó en medio de la calle a exigir la renuncia del régimen y la renuncia, por supuesto, de Díaz Canel. Veamos este valiente vecino que le tenemos que poner muchos bip, porque cuando se embulla, se embulla, se calienta. Vean ustedes. Yo lo que quiero es que la dictadura de esta se le van a dar. Se niega si no puede mantener los pollitos, niegate. Los pollitos se le da comida. Y si no tiene luz para alumbrarlos, suéltalo. No está la policía, el DTI, para que me lleguen para la... Yo no me voy a morir dos veces. Yo les voy a decir la verdad cien veces. Y si me meten preso, que no me suelten. Porque lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir cien veces. O que me den un pasaporte con mi familia completa. Y con la cuadra completa. Porque aquí todo el mundo vota la comida. Pero nadie ahí será lo voy a decir yo. En línea y EFE, una zona céntrica del Vedado, o sea, el centro de la zona buena de La Habana, también se vivieron momentos de tensión con las fuerzas del régimen que comenzaron a realizar detenciones violentas a pesar del carácter pacífico de las protestas. Veamos este testimonio de lo que pasó en línea y EFE, allí en el Vedado. Está conmigo, está conmigo... ¿Qué cosa hay aquí? Me cae aquí, ya. Ya estamos acá, de p***. A todas estas, ¿dónde estaba Díaz Canel? Estaba en Pinal de Río y desde allí lanzó amenazas contra los que salen a protestar. Le dijo que eran unos delincuentes comunes y que se prepararan para enfrentar el rigor de la ley. Estamos hablando de otro 11 de julio, de otra represaria masiva. Veamos parte de las palabras del puesto a dedo, como le dice. Y entonces, en ese grupo de personas, aprovechen los que están alentados por los odiadores, los que en estos momentos están más preocupados por el avance de la restauración de los daños en Cuba, que las afectaciones que hay en otros lugares del área, donde se avanza menos la recuperación, que también han sido golpeados. Por ciclones en estos tiempos, entonces se aprovechan también para ir a hacer otro tipo de expresiones, expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos, como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes, de las leyes que en nuestra sociedad, desde la constitución y desde el derecho, protegen la estabilidad de la población, protegen la convivencia social adecuada para que haya paz, para que haya armonía, para que entre todos podamos... El viejo discurso de siempre, son delincuentes, están rompiendo las cosas, no han roto nada, nadie ha lanzado piedras, eso es un cuento. Salieron a protestar pasivamente. Sin embargo, la represión sí viene del otro lado. El régimen está utilizando a cadetes de escuelas militares y a otros guardias del servicio militar, vestidos de civil, eso sí, armados con palo para reprimir las protestas, y los ponen a marchar por las calles con consignas revolucionarias y poemas de Martí, al mejor estilo fascista o de regímenes militares que tanto han criticado ellos. Veamos esta represión oficial, vestida de civil, pero con palo. ¡A la escuela no quiere! ¡Trota en la escuela no quiere! ¡Trota en la escuela! ¡Viva! 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 Ahí los tienen con palo y todo, pero temen, tienen miedo, porque no se enfrentan directamente a solos cuando sorprenden a alguno de los que está manifestándose por separado. Esos son los represores, vestidos de civil con palo, transportados en camiones y llevados al lugar para enfrentar a los manifestantes. Está sucediendo. Lo promueven ellos, la violencia viene de parte de ellos. Mira, 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 acércalo. Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba publicó un video de la arenga que el jefe de los represores les da a la brigada de respuestas rápidas para que salgan a dar palizas. Así lo dice literalmente, palizas. Escuchémonos. No va a pasar, no va a pasar, no va a discutir con nadie. Nosotros no tenemos que discutir aquí con nadie. No vamos a convencer a ninguno de ellos. A donde el secretario no se le convence, porque está en el dinero, está recibiendo el dinero. Nosotros no vamos a convencerlo a ninguno. Nosotros sencillamente vamos a dar una paliza al que se atreva a ser obviosos aquí en contra de la revolución y a hablar más de la revolución y a gritar esta cosa. Los que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a eso. Y yo pregunto, el que no esté dispuesto, compañeros, que se retire. Sencillamente, el resto, aunque se quede con nosotros. ¿Hay convencimiento? Sí. ¿Hay convencimiento? Sí. A dar paliza. Por su parte, el Grupo de Trabajo Justicia 11 está reportando que al menos se han detenido a 20 personas durante el fin de semana por estas protestas pacíficas populares. El mayor número de detenciones en especial ocurrieron el sábado en la noche. Así, estas 20 detenciones recientes responden únicamente a estas manifestaciones, no a otros hechos. Estamos muy preocupados por el amplio despliegue de fuerzas represivas del Minim y la FARC en todo el país y en los últimos días. Y anoche en particular, declaró este grupo de trabajo durante la jornada del domingo. El grupo indicó que recibieron la denuncia de 15 personas detenidas en las protestas del sábado, en la calle Línea, en El Vedado y Arroyo Arenas, La Habana, y en Baracoa, Guantánamo. Además, documentaron otras 5 detenciones en días anteriores en otras localidades. Justicia 11J alertó que pueden haber adolescentes entre los detenidos por protesta en Arroyo Arenas. Afuera de la sexta unidad de la policía en Marianao, hay familiares de detenidos a la espera. Convocamos a la sociedad civil y prensa acreditada a interesarse por las víctimas. El informe precisó que en relación con la detención en Arroyo Arenas, han podido confirmar con familiar únicamente la detención de Damián Pérez Gutiérrez, de 47 años. Su esposa ha hecho saber que es hipertenso. Justicia 11J también aseguró que por protestar y transmitir las protestas en la calle Línea, fueron trasladados a la prisión de Cien y Aldabó, al activista Rosemary Almeida Tapia, Alma Poet, 28 años, Danilo Martínez Rojas, 31, y al menos otras dos personas, según testimonio del activista Arián Cruz, Tata Poet, al ser liberado. Por otra parte, también anoche se vio un video preocupante en el que personas intentaban impedir la detención de menores de edad. La organización necesita ayuda para ubicar la localización y saber dónde son las víctimas, quiénes son las víctimas, señaló el comunicado. Desde Cuba, hacemos contacto con Adel Von Negamboa, quien asistió a las protestas donde habaneros que perdieron lo poco que tenían en sus refrigeradores salieron a las calles. Adel, bienvenido aquí a los implicados. Cuéntanos cómo fue la jornada de este fin de semana. Bueno, buenas tardes. Hemos tenido unas jornadas, un fin de semana, como aquel que dice, caliente. Y sobre todo, muy preocupante. La dictadura debe estar muy preocupada con todo lo que está sucediendo. Un fin de semana de protestas continuas. Incluso ayer, anoche, hubo una protesta en Punta Brava, también, en las afueras de La Habana. Porque las personas siguen muchos lugares sin corriente, no tantos como los primeros días, pero aún quedan circuitos pequeños en la ciudad que no tienen corriente. No han recibido ningún tipo de ayuda, que ni tan siquiera la dictadura se ha molestado en llevar a uno de esos muñecones que solo hablan, nada más intentan convencerte de lo que tú sabes que no te van a convencer. Ni siquiera se han portado por ahí, las personas se han inclinado. El fin de semana, la protesta más grande que hubo en la ciudad, se puede decir que estuvieron en la de 41, en playa, y la de Lini F, con muchísimas detenciones y personas golpeadas. Ese muchacho que varios activistas estamos denunciando, que fue José Alberto Fernández Cañizares, que fue golpeado de tal manera que, antes de ser detenido, tuvo que ser trasladado el carito así, porque tenía la armada y el tabique, porque ellos no han tenido, el pueblo salió a la calle a reclamar por su responsabilidad básica, porque lo poquito que tiene, se ha echado de él, con toda esta carencia, con todos estos vázumes, y el último ha respondido con represión y con presión. Mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, toda la comunidad ha estado en las calles. Toda esa comunidad, lo único que ha recibido es represión, golpes, todo lo que les ocurra es para amar. En tu caso, Adel, precisamente, ¿en qué protestas participaste? ¿En qué zonas de la ciudad? Yo estuve en la protesta que hubo justo en mi barrio, eso fue el domingo. ¿Cuál es tu barrio? Porque habían regresado a muchos lados del municipio, yo en Santo Suárez. A muchos lados del municipio de Santo Suárez había regresado la luz, y da la casualidad que las personas ya ese día se estaban cansando. Yo salía, yo veía vecinos, incluso personas que se habían mantenido hasta ahora con tibieza, con respecto a las cosas del régimen. Esas personas que yo no me meto en nada, yo no digo nada, perdieron el miedo de momento, cuando se presentó en el barrio uno de esos personajes a tratar de justificar el porqué no había venido la corriente. Y el pueblo salió en abdecido, lo rodearon, al punto de que tuvo que venir nada más y nada menos que a esa esquina la presidenta del gobierno de Sotucura, va a Paragón, y a ser altopresente, y aún así la gente no entendida. Y yo no sé de qué manera, en dos horas, algo que el primer personaje dijo, que se podría demorar de 28 a 48 horas más, en dos horas, con la presidenta del gobierno ahí, con las personas en la calle, que dijeron que de la calle no se iban hasta que se solucionara el problema, en dos horas se arregló mágicamente el problema que había en el barrio. Y así ha hecho todo, todos los capitalismos hemos hecho así. De qué manera se han montado en las calles hasta que no resuelvan el problema estos personajes. ¿Ha dado resultado protestar entonces? Muchos resultados, y ha sido noche tras noche, día tras día, protestas de día. No ha habido un momento de que ha estado en calma. Fíjate que ya las últimas dos noches ellos no han optado ni por cortar el internet, no han cortado el internet. Llevan dos noches sin cortar el internet, que nos pasamos dos noches anteriores, que era un corte ya regular de 9 de la noche a 4 de la mañana. Pero ellos se dieron cuenta que de todas maneras es la ciudad completa al mismo tiempo, porque toda la ciudad tiene los mismos problemas. La crisis alimentaria que hay en este minuto en La Habana, ya hablo de La Habana porque es donde yo vivo, es increíble. Ya ni por el mercado negro. Hoy mismo yo salí a comprar picadillos, salchichas, cosas, para reponer el refrigerador, que en mi casa, un ejemplo, es una de las casas que se perdió todo, yo lo estuve posteando. Y no pude encontrar nada, porque en el mercado negro, que siempre es donde uno más encuentra cosas sobre precios, ni en ese mercado tiene en este momento comida. No hay comida en La Habana. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en Los Implicados y tener este testimonio directo desde Santos Suárez, Cuba. Gracias. Nosotros seguimos ahora con la noticia de lo que pasó aquí. Un grupo de cubanos americanos se manifestó frente al restaurante Versalles en Miami en apoyo a las protestas. El eslogan de esa concentración era Si Cuba está en la calle, Miami también. En la manifestación estuvieron presentes la congresista cubano-americana María Elvira Salazar y el influencer Alex Otraola, entre otros líderes opositores al régimen. Veamos momentos de esta protesta aquí, en el Versalles. Sin medicina, sin copa. Y también que te estén dando palo. Eso es terrible. Pero sabemos que este es el principio del fin. Y que el gobierno americano, a través de mí, yo estoy en representación de Mario Díaz Balak, de Carlos Jiménez y de una servidora, María Elvira Salazar, porque los tres lo único que hacemos es pensar en Cuba cuando estamos en Washington. Yo se los aseguro, porque nosotros representamos, este es mi distrito, yo represento a todos ustedes y represento más aún el deseo que tienen ustedes, el cual que tengo yo, de ver que esa Cuba, que puede ser Hong Kong, Singapur, Taiwán, si estamos al lado y que esto sátrara HP, lo único que quieren es agarrarte por el cuello a ese pobre cubano. Cuenta conmigo y todo lo que yo pueda hacer como representante federal, ahí estaré. Para mí, es un referente moral, porque tú sí te metiste en una cárcel. Nosotros es muy fácil estar aquí, Tomás, pero tú sí estabas allí solo. Pero la realidad es que gente como él, gente como él, con la gente, con los referentes morales de este exilio. Y lo único que te puedo decir es que nosotros, Mario Díaz-Gadar, Carlos Jiménez y una servidora, lo único que hacemos... Magnífico acto allí. Pero ahora vamos a hablar de la rata. Otro acto del esnable de la comunista y periodista española Ana Hurtado, quien ha comparado con delincuentes y bestias a los cubanos que han salido a protestar a las calles de la ciudad y a ejercer su derecho ante la carencia de derechos universales en la isla. Vean ustedes a esta perra del sistema, discúlpenme la palabra, pero de verdad que es la vocera más fácil que han encontrado. Ana Hurtado. Y la situación en Cuba ha sido fuerte por el tema de la corriente eléctrica, pero veo que el gobierno está trabajando día y noche sin parar. El presidente Díaz-Canel, siguiendo el legado de Fidel, y además me gusta verlo vestido de verde olivo, ha ido a la zona damnificada y con el pueblo conozco a gente que ha ido directa a Pinar del Río. He visto al amigo Raúl Torres que se ha desplazado, he visto al pueblo como siempre dando el callo, como enseñó Fidel, y yo me enorgullezco de ello, no podemos olvidar. Esta señora, quien se reconoce a sí misma como comunista, dijo que las calles en Cuba son de Fidel, parece que está un poco atrasada, y que con los delincuentes y las bestias no se dialoga. Varios cubanos le contestaron en las redes sociales, aunque en su publicación no pueden hacerlo porque la presunta defensora de derechos humanos bloqueó los comentarios reduciéndolos solo a quienes le siguen y profesan su ideología. Pero estas personas que van de visita a Cuba a tomar ron y a vacilar, como decimos los cubanos, por supuesto que tienen que defender un sistema abusivo de ese tipo. Y las protestas no son solo por la luz, es por las condiciones en que tienen a Cuba y a los cubanos. Y en medio de toda la crisis que se vive en el país y las protestas populares y la polémica, ¿quién viene? Viene el nieto de Fidel Castro, Sándor Castro, a sacar en sus redes sociales y a insistir en mostrar su vida de privilegio, celebrando con imágenes en sitios paradisiacos su aniversario de noviazgo con la joven Laura Daniela Álvarez. Castro se mostró en un momento apasionado con una puesta de sol de fondo junto a su pareja y le dedicó algunas palabras. Feliz de haber pasado dos años a tu lado. Te amo con mi corazón y quiero que siempre estés presente en mi vida. Escribió el joven, Este muchacho no tiene el menor sentido del tacto y a todas luces es un tonto incapaz de analizar el momento que está viviendo. Nada, otra mancha para el tigrecito de los Castro que vive metiendo la pata. Oiga, los cubanos decían que hay que saber bañarse, pero hay que saber guardar la ropa. Este muchacho no tiene idea de lo que hace. Qué tonto. Hacemos la primera pausa y regresar. Otra mala noticia para los afectados en la isla por el paso del huracán Ian. No hay donaciones de materiales ni de insumos. Ahora tendrán que pagar por todo lo que le entregue el gobierno. Ya le contamos. Y en México las autoridades han detenido un grupo de 114 migrantes, incluidos cubanos. Les tenemos los detalles de dónde los sorprendieron y a que no saben dónde van a parar. Terrible, terrible historia. Ya volvemos.